Hola, bienvenidos al Nuri Channel. Hoy os traigo un tag que se llama Problemas del Primer Mundo. Espero que os guste. Estamos con la primera pregunta. Estás perdido y sin batería. Hoy yo iría a una tienda a preguntar ¿Dónde está el transporte público para irme para casa? Vamos a por la segunda. Tener una primera cita. Pues me arreglaría para que me hubiera guardado el chico. A ver si me lo puedo conquistar. Quiero pagar y no tener suficiente dinero. A ver, esto me ha pasado una vez. Me ir a comprar una tienda, comprar muchas cosas. Y no llegarme el suficiente dinero y tener que deslejar algunas cosas. Sobre todo esto me ha pasado en los supermercados. Vas comprando, vas comprando y no te ha llegado el dinero. Romper tu pantalón. Esto también me pasó una vez. Cuando llegue a casa, digo ¡Anda! ¡Ya está roto! No llevar gafas y no reconocer a alguien. A ver, con las gafas de momento no me pasa. Pero con la dichosa mascarilla sí que pasa que te tienes que acercar para reconocer a la gente. Confundir el azúcar con la sal. A ver, de momento no y los tengo en el armario distintos. No sé si más adelante me pasará o no. Enviar una captura a la misma persona. Esto sí que me ha pasado. Y sobre todo el señor móvil lo hace. Te invitan a comer y la comida no te gusta. A ver, si tengo confianza, les diría que si me pueden hacer otra comida. Si no, me lo cumple. Esto cumple y nadie te felicita. Por lo tanto, me sentiría mal porque pienso que nadie le importa. No me importa a nadie, la verdad. Y me cabregaría. El propio tiene amnitosis. Pues con las gafas de moscas ya estás que están de moda. Que te tape el bra de la boca y no tendría ningún problema hablar con él. Te invitan a una boda y no tienes pasta. A ver, pues yo me leería lo que tengo por casa sin mencionar. Y me llevaría. Pues mira, toma, el regalo de boda. Yo no le contaría la verdad. Pues mira, no tengo dinero, me sale muy mal. Pues muchas gracias por invitarme a la boda. Te encuentras con alguien y no te acuerdas cómo se llama. Pues yo le diría, perdona, pero... ¿Cómo tendríamos que hablar más cuando? Lefe, cochillamos. Sí, yo sobre todo cochillado por la noche. Facebook, Twitter, Instagram. Me gusta mucho. Sobre todo cochillar cosas de famosos y noticias. Los españoles son muy impuntuales, la verdad. Sí, yo creo que todos no. Pero yo sí que soy. Es que me dejó el móvil, me dejó la tarjeta de metro. Pero... No sé qué más me dejo. Un día me dejaré la tarjeta. En el momento la tengo puesta en el su sitio. Olvidar que hay un examen hoy. Sí que me pasaba. Y estudiaré el último día también. ¿Y qué pasaba? No he entrado en la ropa del año pasado. Bueno, no he entrado más pasado porque me parece que estoy adelantando poco a poco. No estás en casa. Y no hay papel de húmedo. ¿Qué hace? Puedes usar toallitas de bebé que son húmedas. Y papel. Pañuelos de papel. Y hablan bien. Bueno, espero que os haya gustado su tag. Y dejadme en los comentarios qué queréis que haga en el próximo vídeo. ¡Gracias!